Yo soy una bestia para trimear A mi no me dan los dedos Quiero tocar el trime y toco cualquier cosa Por lo que veo la batería aguanta Se ve, mira como te esta andando A mi no me dan los dedos 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 A mi no te da A mi no me dan los dedos